Esquipulas Televisión presenta el reportaje del día, nuestras cámaras viajan todos los días al punto donde se genera la información para investigar diversos temas de nuestro municipio y así darlos a conocer a la población. El reportaje del día con Nelson Álvarez. Amigos televidentes de Canal 33 Esquipulas Televisión, mi nombre es Nelson Álvarez, gracias por sintonizarnos y por vernos a través de los diferentes medios digitales como lo es en Facebook Esquipulas Televisión y ETV Digital. Este día les vamos a llevar un reportaje muy especial ya que este día 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermera. Así que en este día nosotros queremos felicitarlas y felicitar a todas las enfermeras y enfermeros que desempeñan este trabajo de atender a todas las personas que son traídas especialmente a estos centros de gobierno, mejor dicho, donde pues los medicamentos son totalmente gratis para las personas de que lo deseen adquirir. Este día estamos acá en el Centro de Salud de Esquipulas, felicitando de parte de todo el equipo de Esquipulas Televisión por el trabajo que ustedes realizan, es muy importante para toda la ciudadanía. Y ahora queremos de que nos comente cuál es el trabajo que una enfermera realiza. Para nosotros es un privilegio estar acá con los padres en este momento, como usted se refería, el día de hoy se celebra a nivel mundial el Día de Enfermería. El trabajo que como enfermera realizamos o como enfermero realizamos es multidisciplinario, ya que realizamos varias actividades, no solo el cuidado directo al paciente, sino también el cuidado a cada uno de su familia, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante y tenemos varias funciones como enfermeras, no solo atender al paciente, sino ver todo su entorno físico. ¿Y cuánto tiempo lleva en prepararse para ser una enfermera? ¿Cuánto se estudia? ¿Cuál es el proceso que se lleva para llegar a esta profesión? Para poder ser enfermera profesional, que es lo que se celebra en este día, va a depender de la escuela formadora, ya que esto es una escuela que es de tres años, que tenemos que tener un nivel académico ya diversificado para poder entrar, como también si es en una universidad es de tres años y medio aproximadamente, ¿verdad? Dependiendo cómo nosotros como estudiantes nos comportamos. Sabemos de que los médicos, enfermeros, enfermeras se exponen cada día pues a atender a diferentes pacientes por distintas enfermedades, ¿cuáles serían los riesgos a los que los enfermeros se enfrentan cada día en su trabajo? De riesgos estamos expuestos a muchos tipos de riesgos durante la atención y el desempeño que nosotros realizamos a diario. Entre ellos podemos mencionar que los psicológicos, también los físicos, contra todos ellos estamos expuestos a sufrir estos daños durante el desempeño que realizamos a diario. ¿Algo más que ustedes deseen agregar y hacerle la invitación a las personas, también para que se puedan acercar, traer a sus niños a vacunar? Sabemos de que ustedes no atienden solo vacunas, sino que cualquier caso que se les presente, ya sea de accidente o algo, ustedes atienden. ¿El llamado especial que ustedes deseen hacerle a la población es quipulteca? Sí, que nosotros estamos atendiendo un horario de 7 a 3 de la tarde. Tenemos también distintos programas que estamos atendiendo acá. Estamos con las inmunizaciones de los niños menores de 5 años. Los días miércoles realizamos los papas nicolados para las mujeres para prevención del cáncer de la matriz. También tenemos los días martes con la consejería del VIH-Sida, que son los exámenes que también realizamos acá y los de Chaga. Tenemos el programa de tuberculosis también. Y ahorita en día estamos también dando una bolsa de nutri niños, que son unas bolsas de vitaminas que les ayuda hacia ellos. Es en los niños menores de 2 años a mayor de 6 meses. Entonces también hacemos la invitación que las madres de familia vengan con sus niños para que puedan aprovechar ese alimento para que se lo tengan los niños. Como también, si se dan cuenta, estamos en la clínica de planificación familiar. Es muy importante que todas las señoras que deseen prevenir un tiempo determinado para tener bebés, contamos con diversidad de métodos de planificación familiar y todo totalmente gratis. Como ustedes decían al inicio, acá se brindan todos los servicios, tanto de emergencia como preventivo. Todo depende de nosotros para poder tener una vida saludable. Y aquí el servicio está totalmente gratis para todos. Felicitar aquí a las enfermeras profesionales, que es lo que celebramos el día de hoy, ya que ellas son nuestras guías en el trabajo. Nosotros somos auxiliares de enfermería, guiados por ellas. Es un equipo completo que se tiene, ¿verdad? Y pues felicitarlos, de verdad, porque aquí realizamos un trabajo en equipo. Desearles muchas, muchas felicidades. Se les hace una cordial invitación a todas las madres de familia que tengan niños menores de 5 años para que acudan a su control de peso y talla, ¿verdad? Correspondiente a la edad del niño. En el caso de los niños menores de 2 años, sería de forma mensual. Y de 2 a 3, cada 3 meses. Ahora de 3 a 5 años es cada 6 meses. Por lo que se les hace la cordial invitación para que también se les pueda recuperar su esquema de vacunación, ¿verdad? Y que todos los niños estén aquí. También se les está brindando suplementación en la edad correspondiente. Y en los niños menores de 2 años, de 6 meses, a menores de 2 años, se les está brindando el alimento complementario fortificado, NutriNiño, para que sea un refuerzo, ¿verdad? En la alimentación del niño, del niño sano. Salame. Gracias. Romeo, ¿nos puede comentar acerca del programa de NutriNiños? Que sabemos de que ustedes en diferentes barrios y colonias de Esquipula se han encontrado en estos días de la semana llevando estos alimentos a los padres de familia para que alimenten a sus niños. Coméntenos acerca de este programa. Hacemos una cordial invitación a las madres de familia y que acudan al Centro Salud a recoger sobre nuestro niño. Este es un alimento que les ayuda al crecimiento y al peso igual. Y es de 6 a menores de 2 años. Y les damos la cordial invitación que venga y aquí se les está entregando esto. Es así como damos por finalizado el reportaje de este día. Muchísimas gracias a usted que nos ve por Canal 33 de Intercable y por los diferentes medios ETV Digital y Esquipulas Televisión en Facebook. Así que le hacemos la cordial invitación para que quede pendiente porque nosotros en cualquier momento le estaremos llevando información de los sucesos que acontecen en nuestra ciudad de Esquipulas. Esquipulas Televisión presentó el reportaje del día. Somos información y entretenimiento.